hola a todos el día de hoy vamos a ver el tema de semejanza de triángulos vamos a leer el problema luego daremos su solución nos dice en la figura am es igual a ms entonces am le ponemos esta marca ams también esta marca bp es igual a pm a bp le ponemos k pm la letra acá a n vale 16 ayer pena pm x entonces como am es 16 día está pecera 16 menos x ahora lo que hay que hacer es hacer este trazo que es una mina paralela a la línea pm y prolongamos y completamos el triángulo entonces al completar este triángulo triángulo más grande lo que dice que esta parte valdrá dice menos x y porque lo que sucede es de que esta línea de aquí digamos la línea de pp hasta acá digamos esta línea de aquí será paralela a esta línea de aquí y son paralelas y además de eso vemos que aquí es un punto medio aquí es un punto medio todo esto también es igual a todo esto de aquí si sumamos acá dice menos x y sumamos dice menos x más x nos sale dice menos x entonces son iguales ahora qué va a suceder cuando tenemos un triángulo de esa forma digamos hablamos nosotros del triángulo más grande este de aquí este triángulo es una propiedad de la base media quiere decir que esta parte de aquí de pm y la mitad de todo este segmento de aquí quiere decir que sea acá acá esto tiene que ser el doble este cemento de ese cemento de aquí tiene que ser el doble de la relación de la base media tienen que ser dos líneas paralelas y que caiga en el punto medio de ese triángulo entonces nosotros volvemos al problema y eso vale 2k ahora quiero suceder que este triángulo le ponemos alfa a este ángulo le ponemos beta este ángulo también será beta y este ángulo será algo que va a suceder lo que sucede que en estos casos tenemos dos triángulos y este triángulos pequeñitos de aquí que siente ustedes y también vamos a tener otro triángulo que existe de aquí y esos dos triángulos son semejantes que dice ustedes comparten los mismos ángulos entonces la semejanza es que es parecido no es que sea igual si fueran iguales serían congruentes muchos alumnos se confunden en esos pequeños detalles entonces nosotros por semejanza encontramos una relación dividimos el ángulo alfa entre beta que quiere decir que en el triángulo por ejemplo pequeño y en el grande tenemos que ver qué valor se pone a alfa y a beta entonces en el triángulo pequeño y en el triángulo grande por ejemplo nosotros verificamos que a alfa entre uno pequeño se le pone justamente x y a beta se le pone k entonces esa relación la encontramos aquí en el triángulo grande digamos a alfa se le pone justamente 16 menos x y eso está aquí y a beta se le pone 2k y eso está aquí fíjense usted que siempre se respeta el orden ustedes pueden poner los beta entre alfa no interesa pero el orden es muy importante entonces simplemente a partir de esta ecuación nosotros operamos y nos sale el valor de justamente de x que es 4 por lo tanto la respuesta será la letra c esperamos que les haya gustado este vídeo esperamos aumentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los vídeos que tenemos por ustedes gracias a todos